Estros capitales Blanco y rojo, los dos colores Los dos colores de admiración Por eso canto, por eso bailo Contigo pegado en mi corazón Virgen y cinta por ti Venimos con la cultura y la tradición En esta fiesta, fiesta, morera Aquí venimos con la emoción Enviamos entonces con fuertes aplausos Gracias Caporani